Hoy cocinamos nopales a la chilena, fuera espinas y bordes. Los picamos en tiritas, así como mis ilusiones. Cortamos la cebolla en dos como mi corazón, a la olla por 25 minutos. Picamos tomates y cebollas. Su carnecita, si se puede. Sofreímos la cebolla, pimienta, comino y sal. Reducimos la cebolla. Agregamos la carne picada, el ingrediente secreto. Plim, 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 cuidado con el sodio. Agregamos el tomate. Agregamos los nopales ya cocidos. Reducimos la mezcla unos minutos para combinar sabores. ¿Listos para lucirte? ¿Cómo te quedó el ojo, Master Sir? Agregamos los nopales. Let's race. Ayregamos los nopales. äna esbezni que laяла también.